Super Sábado en el Gran Salón de la Ciudad de México Sábado 4 de Junio llega el Romance Hecho Cumbia en Super Sábado Sábado 4 de Junio en el Gran Salón de la Ciudad de México, Efren David El Romance Hecho Cumbia, Efren David Además, además La Chomba, Los López, Sonora Habanera, Los Matanceros y El Sonido Cachetón Adminción General 30 Pesitos, entrada libre de 4 a 5 de la tarde Sábado 4 de Junio en el Gran Salón, el Romance Hecho Cumbia, Efren David Y por acá nos vemos, no falte Necesito de ti